Ponme por favor en pantalla para la gente de la televisión, porque yo ya expliqué esto en radio, pero ustedes de la televisión para que lo vean. Hoy día se ha publicado la ley 31988 en el Diario Oficial del Peruano. Miren, solo quiero que vean ya la imagen. Ponlo un poquito más grande, por favor, para que vean. Miren, modificación de los artículos, los que están en plataforma televisiva, se pueden dar cuenta que han modificado más de 50 artículos de la Constitución. Hoy despertamos, como dice Jesús Verde, con una nueva Constitución. Miren ustedes, ahí está. Uno, a ver, se han modificado los artículos 2, 39, 56, 57, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 129, 130, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 142, 150, 167, 157, 161, 162, 182, 183, 191, 194, 201, 203 y 206. Paso, poco más y me falta aire. Todo eso por un caprichito. Miren ahí, miren, 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 miren en la plataforma televisiva. Esto que les estoy diciendo por radio, si usted mira la norma, es que es esta la que estoy mirando yo, dice, wow, han modificado más de la mitad de la Constitución. Constitución, solo para generar dos cosas, solo para generar 600 millones de soles más por año de costo, para aumentar 300 manganzones más y para cumplir con su objetivo de reelegirse. Pero pueden hacer esto y pueden hacer más porque tú y yo se lo permitimos. Olvídense, no hay nada más. Hay que asumir nuestra culpa. O sea, pueden darse de conchudos, de cínicos, de sinvergüenzas. Pueden hacer lo que quieren, agarrar la Constitución que tanto defiende y retasearla, gironearla, romperla, desarticularla, variarla, cambiarla, voltearla, ponerla de pie, de cabeza, de manos y como le dé la gana, por un solo capricho. Quiero reelegirme, quiero reelegirme, pero no te permito reelegir. Ah, no, pero hay una salida. ¿Qué tal si creamos la Cámara de Senadores y ponemos como condición que para llegar a senadores hay que tener 45 años, pero además haber sido congresista o antes diputado? Ah, ok, ahí sí se te hace constitucional. Oye, pero para hacer esa variación hay que variar 55 artículos de la Constitución. ¿Y a qué importa? Varía 100 y no importa, y lo hace. Y lo hace, y lo han hecho. Aquí está, está publicado hoy. Les estoy contando esto desde la madrugada para reconfirmar Ley 31.988. Una variación que unos cambios constitucionales que realmente nos llaman la atención. Ahora, no sé si va a cambiar a propósito de cambios. ¿Cambiará su versión, Yaciré Pinedo, a propósito de su declaración hoy? Porque hoy día, 20 de marzo, tiene que presentarse ante el despacho del fiscal Luis Germán, que es el fiscal del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación correspondiente al Ministerio Público, donde hablará, responderá por el caso Otárola y la posible contratación irregular. ¿Se acuerdan de Pásame tu CV? Ok, el Pásame tu CV va a seguir hoy en una nueva audiencia. El tema de los gatitos, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo están los gatitos? No, no, esa pregunta que le hizo Otárola no la va a hacer el fiscal. ¿Me quieres o no me quieres? Esa es la pregunta que hacía Otárola. Ahora, ¿qué le va a hacer? Pregunta Luis Germán, el fiscal va a estar relacionado. Primero, la fecha. Segundo, si entregaste o no entregaste. Si entregaste, ¿a quién entregaste? Ahora, estoy hablando de que entregó currículo, ¿eh? Eso se ve, de eso estamos hablando, de esas entregas hablamos. Va a tener que ratificarse o variar de que ella nunca entregó esas imágenes, de que esas imágenes son antiguas, y que ahí hay un complot de Vizcarra con Figueredo y con Nicanor Boloarte. Ya esto es otro asunto, ¿eh? Esto ya no es un tema de declarar a un medio de comunicación, a un dominical, a una radio, a un periódico. Este es un asunto de declarar ante el Ministerio Público en una investigación abierta, abierta, contra el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Por supuesto que vamos a estar atentos a ver qué es lo que dice. Si es que va, porque también puede ser que desisten a ir y presenten algún documento, estoy enfermita, me pasa esto, tengo esta emergencia, tengo esta otra cosa y no puedo asistir, y se le tengan necesariamente que reprogramar la audiencia y la cita para el día de hoy, 20 de marzo. Yo sé que usted ya se ha olvidado porque así es el Perú. Nos entretenemos y las cosas pasan, pero volando. Ya el tema del enamoradísimo Premier, ya pasó el asunto de pásame tu CV, el asunto de me quieres o no me quieres, ya no es noticia, pero continúa, porque más allá del escandalete y del morbo, lo que quiere es un esclarecimiento, si aquí se ha hecho uso de recursos públicos y aprovechamiento indebido del cargo para contratar a una persona que aparentemente no tenía los requisitos correspondientes y a ver si puede justificar casi 60 mil soles en órdenes de servicio a su favor.